¿Qué pasa, no? No, hace el año pasado, o sea, para fin de este año, o sea, del año de expansión, 2018, también rompieron justamente la misma vidriera. Ya gestioné en la municipalidad que me dejen poner los macetones, pero no quieren. Dicen que no porque es un riego, pero también estamos con el riego que si llegan a pasar una persona, lo aplastan. Que si hubiese sido horario ya de atención y si hubiese habido gente... Exactamente, pero lamentablemente no se puede hacer otra cosa. Yo he tratado de gestionar las cosas para que queden, por lo menos asegurarnos que el peatrón no tenga problemas, ¿no es cierto? Es que esa hora tampoco, afortunadamente, pasaba nadie caminando, porque también hubiera sido... Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, fue un accidente con fortuna, porque realmente lo material se arregla, de una forma o de otra se arregla, pero no se arregla la vida cuando se pierde un caso así, semejante, ¿no? Porque ustedes ven que realmente destrozaron bastante esta vez. ¿Va a costar una monedita? Bastante, yo creo que sí. Y hay que hablar ahora con los seguros para que a ver si podemos recuperar algo, porque es otro problema. Si. Gracias.